¡Vamos! 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 Justo en el blanco Fue nuestro primer participante Ejecuto con el personaje de Lich De Hora de Aventura Pelea a mis manos No puede ser No puede ser No puede ser No estamos a ningún lado Mi budín legendario Y un cagre del cielo no está ¿Sí? ¿Qué ocurre, Patti? ¿Una misión? ¿Ahora? De ninguna manera No habrá fantasma hasta que mi budín aparezca ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que te lo comiste? Pero tú odias los dulces Siempre eres tan egoísta No pienso trabajar con alguien como tú Iré sola por el fantasma, ¿ok? Adiós Fly away now Fly away now Fly away Fly away ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Sensei? ¿Te has quedado sin aliento? ¿Un día largo? ¡Pobre viejito! Ahora lo único que quieres es irte a dormir, ¿no es cierto? ¿Por qué te estás rindo? ¿Tendría que estar llorando? Es triste ver lo viejo que te has puesto. Tú que alguna vez fuiste llamado el Shinobi Supremo. ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién demonios eres tú? Has perdido, anciano. No puedes reconocerme. Soy yo, Orochima. ¡No puede ser! ¿Así que lograste prender el Señor Supremo? ¡Ya no eres humano! ¡Eres un demonio! Siempre del camino. ¿Qué cosas has tenido hasta hoy? Hoy las caras. Dos o tres, tal vez. Pero esperaré a Sasuke hasta que madure un poco. Y entonces, cuando haya crecido y entrenado a mi gusto, dime, ¿qué cara prefieres que use? ¿Qué desea más fácil para ti? ¿Para que mirara la cara familiar? Mientras mueres, van diciendo toda tu inútil vida. El fue Emanuel con Orochimaru. Participante número tres. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tus sandalias son mucho más pequeñas que mis pies? ¡Steven! ¡Conny! ¡Lo hice! ¿Lo hiciste? ¡Espera! ¡Esto es! ¡No! ¡Esto es! ¡Grandioso! ¡Santo! ¡Cierro! ¡Mira esto! Soy una emoción. Tengo que contárselo a todos. ¿Genial, cierto? ¿Se fusionó? ¿Con su amiga Connie? ¡Perdad! ¡Fíjate en carne! Este Bonnie, escúchame. No eres dos seres vivientes y no eres una sola persona. Tú eres una experiencia. Asegúrate de que sea una buena experiencia. Ahora, ve y... ¡Diviértete! Será esta noche. ¿Será como un baile? Sí, en el viejo almacén. ¡Gracias! 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 ¡Yuswame! ¡ンドad! ¡Sec Bien, ¿quieres bajar? Bailemos Y me llamo a este Bonnie No soy tu nena Muy bien, cálmate, nena Volvimos ¡Sí! 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 Es sólo un chiste ¡Vamos! Es una realización celeste de vergüenza ¿No se funcionaron? ¡No! ¡Lo hice! Las Crystal James se fusionan incluso con los humanos No quiero escuchar otra palabra de ti A menos que sea, lo siento ¡Papá! ¡Streven, Colin! ¡Rébrese! ¿Ustedes le ganaron? ¡A Matista! ¡Volviste! ¿Estás bien? ¡Gracias al cielo! Gracias a ustedes, chicos Ni siquiera les hice falta Ella fue la viola con el número 5 como es Simone ¡Suscríbete! 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 ¡Diabreire! 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 para que las escobas sepan quién será su piñera. ¡Hagamos un voto de fiesta! ¿Esto es el que me está preparado, escobas? ¡Diabre aire! ¡Eres mi escoba, entendido! ¡Y si no vuelas, ¿sabes qué contará contigo? ¡Diabre aire! ¡Por favor, mamá! ¿Por qué no quieres morar? ¡Diabre! ¡Diabre aire! ¡Diabre aire! Como Akko, de un ombudsio de academia, y de Estania, con el número 6. ¡Aguanta! 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 No, 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 no. Me lanzaron a una seuda para pudrirme junto a mis hermanos y hermanas. ¡Merecen lo mismo! ¡Debes continuar mi trabajo! No lo haré. No usaré la sangre control y no dejaré que sigas aterrorizando a las personas. Debiste aprender la técnica antes de desafiarme. Es imposible que puedas evadir mi poder. ¡Controlo cada músculo y cada perra de tu cuerpo! ¡No! 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 No eres la única que obtiene poder de la luna. Mi control es más poderoso que el tuyo, Rama. Tu técnica no sirve conmigo. Sabemos lo que hiciste, Rama. ¡Déjate! ¡Te lo advierto jamás! ¡No! ¡Soy más que todos juntos! ¡Ándala! ¡Cuidado! ¡Es como si mi cuerpo no hubiera su propia mente! ¡Basta, brazos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjate! ¡Lo siento, Andy! ¡Es de bien! ¡No lastimes a tus amigos, Katara! ¡Y no dejes que se lastimen entre sí! ¡Felicitaciones, Katara! ¡Eres un maestro sangre! ¡Felicitaciones, Katara! ¡Ahhh! ¡No! 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 Una catara de Avatar, la leyenda de A.